Una famosa reveló cómo le salvó la vida a un hijo de Pampita, salí corriendo y lo una distracción, apenas una fracción de segundo y todo podría haber culminado en un episodio traumático. Agazapada en la oscuridad, Julie Puente detectó a la distancia que esa escena de juegos entre niños se encaminaba a un accidente y reaccionó para salvarle la vida a un hijo de Pampita. Literalmente, así como suena. La influencer Fit, que brilló en la academia y que ahora trabaja en una plataforma de streaming. Recordó la tarde que la marcó para siempre y que en definitiva significó un milagro para Carolina Ardoine con su intervención. En el devenir de este ciclo, Julie sacó a la luz el episodio, que se entrelaza con paparazzi. Dado que viajó a punta del este a cubrir el mal momento de Pampita, tras separarse de Benja Vicuña. Para este medio, me mandaron a seguir a todos los famosos, particularmente a ella. Estábamos en un auto escondidos con un fotógrafo de paparazzi, Fede Romero, y ella estaba dentro del hotel y en teoría, nunca apareció, arrancó. En la continuidad de su relato, Puente narró con lujo de detalles cómo se desencadenaron los hechos. En una apareció la niñera con sus tres hijos. El más chiquito era muy chiquito. Y la niñera no les daba ni bola. Pampita estaba en un mal momento y le dejó a los nenes. Hasta que arribó al nudo de la trama, al instante más asiago y complicado del heredero de Carolina. En un momento veo que estaban jugando los tres nenes solos y veo que el más chiquito. Que debería tener tres años, empieza a caminar para el borde de la pileta. La niñera no estaba, exteriorizó. Y para concluir, Julio especificó su enorme reacción, ese espíritu que la dio para acudir al rescate. A la ayuda. Le digo a mi compañero que estaba muy cerca de la pileta, él me dijo corre. Yo que estaba haciendo una guardia, salí corriendo y agarré al nene, que se largó a llorar. Lo abracé, me quedé jugando con el nene y a la mierda a la guardia, contó.